Colegas y amigos, lo que queda evidenciado es que no hay que creerle a los políticos, y los políticos de Libre no son diferentes a los políticos del Partido Nacional y Partido Liberal. Lastimosamente, el pueblo hondureño recientemente creyó que Libre era diferente. Grave error. Creo que el tiempo ha ido marcando ese error en el que cayó una gran cantidad de hondureños, creyendo que como ellos señalaban o criticaban acciones que cometía el Partido Nacional, y acciones que eran cuestionables, obviamente, se pensaba que iban a ser diferentes. Ejemplo, la presidenta dijo que nadie iba a ganar más que ella. Gran mentira. También dijo ella que ya nadie iba a andar con Prados, blindadas, ni carros seguidores. Cumplió en parte, porque ya no andan Prados, ahora andan Secuayas. O andan Suburban. Entonces, incumplió. Eso de andar ese séquito de carros seguidores, el tema del pago en las carreteras, los peajes, el pago que hacemos todos nosotros en transacciones bancarias, el tema de este impuesto que lo generó el gobierno anterior, es un impuesto que pagamos por las transacciones bancarias que hacemos, tampoco, porque fue una promesa de campaña. Y pues por ahí, podríamos hablar de muchos temas. Bueno, el tema de la Sisi, otra promesa incumplida. Y así han habido muchos temas que este gobierno ha venido incumpliendo, y ahorita lo que se escucha es que habla de siete hospitales. ¿Dónde están? Ocho. Hubo ocho hospitales. Pero yo creo que eran de estar los proyectos. Pero, ¿dónde están ubicados? O si empezaron a ser construidos, falta que ver. O sea, creo que en ese tema... Se dijo que iban a entrar tres, creo, nada más. Recordemos algo bien importante, Carlos. Hace un par de meses atrás, la misma presidenta salió diciendo que cuatro años eran muy pocos. Justificando con ello, con ese comentario, que lo poco que se ha visto en cuanto a políticas interesantes, no se cumplió.